El próximo 21 de mayo celebra el Día Europeo de la Red Natura 2000 y tiene un gesto por esta gran red de espacios. Una red de sensación fina para la biodiversidad y las personas. Porque la gente necesita la naturaleza y la naturaleza necesita la gente. Por la Red Natura 2000. Una red sin fronteras. Activa tu riqueza. Porque tú también debes. Red Natura 2000. La Unión Europea está completamente comprometida a preservar la naturaleza y la biodiversidad. Por eso se ha puesto en lugar el mayor número de áreas protegidas del mundo. Entra en la web www.naturadosmilday.eu y envíanos tu foto haciendo una mariposa con las manos. Porque un pequeño gesto puede cambiarlo. Tenemos que estar con Natura 2000. La mayor red de espacios protegidos en Europa. Una red sin fronteras. Porque está muy cerca de ti. Fíjate que esté fuerte a propietario. Porque es muy cerca de ti. Ten un gesto por la Red Natura 2000. Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000. 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 Gracias.